Porque hoy si quiero beber, voy a volverme una amica, por su bendito querer, que me traigan a cuaro. Porque hoy si voy a beber, voy a volverme una amica, por su bendito querer. Solamente salimos un ratito, y después cada tiempo es un rumbo, solamente salimos un ratito, y después cada tiempo es un rumbo. Para que hago cuentas, que te necesito, si mis esperanzas entiras por ti, te brinde ternura, te amo con cariño, a cambio de que, te pregunto a ti. Si tu corazón no valora nada, amor me pedías, mi amor me sobró, y a pesar de todo lo que te brindaba, veo tu injusticia, aquí sobró yo. Se voló el avión que te llevaba hacia el cielo, y hay de las promesas de tu niño bueno. No leyes muy tarde, para que alguien mostre que duele, tú la cometiste con altos errores, tú herriste mi vida, jamás de mis ilusiones. Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, pasear botellas. Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, duerme el corazón. Y a mí me gusta la parranda, no lastima como duele, como duele el corazón. Y ahora tengo que olvidarme, aunque no quiera de tu amor, es difícil aceptar ser un perdedor. Todita está en su playa Malaya, mi mala suerte Apenas me alejo un poco Y luego enseñas el pobre Ingratitud, amor como me paga Nunca pensé que tú me abandonaras Y al recordarte a ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Y al recordarte a ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor El motivo que hice yo Si todo mi amor querí ¿Por qué me pagas así? Condenándome al dolor Cuando alguien te abra el valor Recordarás mi pasión Y pensarás que ese soy yo Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo Hoy solo me despecho Hoy me voy a emborrachar Y cuando acabe con el mar Conmigo voy a acabar Sirvan cuaro, sirvan ron Sirvan whisky por montón Porque a un breve despecho Esta noche invito Yo Hoy me voy a emborrachar Gracias